Nosotros creímos que era estándar de mercado, era una cifra que era acorde a lo que... Involucré muchísimo en todos los detalles, casi siempre lo hago. Hay un problema que es que se permite decir todo. Esto sucede, pero sucede a diario. No, no, eso no es para mí. Al momento en el que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su muy sorpresiva separación, obviamente lo primero que se dijo es ¿Quién se va a quedar con los dos niños que tienen en común Sasha y Milán? Los dos son menores de edad. Y a pesar de que nacieron en España, si se quedan con Shakira, ella se los llevará a vivir a Miami. Pero si se los queda Gerard Piqué, por supuesto se quedarán en donde el futbolista tenga que estar. Con toda esta separación también se ha marcado una división de bienes, que al final también se tienen que repartir. Y es que recordemos que esta expareja en el 2010 adquirió un avión valuado en nada más y nada menos que 20 millones de dólares. Esto con el fin de disfrutarlo antes y después. De empezar a criar a sus niños juntos y que tuviesen nuevos proyectos tanto deportivos como artísticos con Shakira. Debemos de decir que esta es una nave bastante ostentosa. Es un Learjet 60XR con capacidad de llevar aproximadamente a 10 pasajeros. Rentaban esta aeronave para poner en pausa y disminuir los gastos de su mantenimiento. De por sí sale bastante caro darle servicio a un coche. Ahora imagínate a un jet privado. En algunas ocasiones esta pareja también le metió un buen dinerito al avión. Y es que por supuesto le acondicionaron un dormitorio, con dos camas bastante cómodas, una sala de estar con tremendo televisor de plasma, un comedor y varios antojitos más. Para que todos y cada uno de los viajes de esta familia fueran más que inolvidables. Y a pesar de que en ese momento el tener un avión familiar sonaba una excelente idea, ahora parece que las cosas vaya que se complicaron demasiado al anunciar su separación. Y es que ¿cómo te divides un avión? ¿Yo me quedo con las alas y tú te quedas con los asientos? Como todavía no se dividen todos los bienes que adquirieron como pareja, el avión también se encuentra de estos bienes. Y es que según el sitio especializado Celebrity Network, Shakira tiene una fortuna que sobrepasa los 200 millones de dólares. Mientras que Gerard Piqué pues tiene unos cuantos millones menos. Afortunadamente, como ellos nunca se casaron por la vía legal, parece que las cosas estarán un poco más sencillas, no habrá tanto papeleo. Pero en medio de toda esta situación también se ha mencionado que Gerard Piqué ya le presentó a sus padres a su nueva pareja. Parece que fue demasiado rápido, ¿no? Han pasado un poco más de dos meses desde que esta pareja anunció que se iban a separar. Shakira y Gerard Piqué lo dieron a conocer, confirmando los rumores a través de un mensaje de texto, en el cual se pedía mucha, mucha discreción por el bienestar de los dos hijos que tienen en común. Sin embargo, ahora a través de medios internacionales se dice que Gerard Piqué ya presentó a su nueva pareja, cuyo nombre al parecer es Clara Kía. A sus padres, ya que ella también, desde hace varios meses convive con los hijos del jugador. Toda la información de la nueva pareja de Piqué hasta este momento no ha sido confirmada por el propio futbolista, pero tampoco ha sido negada, a pesar de que ha salido en todos los medios de comunicación. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.